¿Qué será? Que en esta vida nunca llueve, agujo de todos. Hoy me he levantado y el dolor me ha apretado los dientes. Por el pasillo me olía café, pero te arrepentí. He caído en el cuento de que no estás tú. Me volví a la cama y apagué la luz. Y empezó pidiendo tiempo y el espacio que quería era casi exterior. Señor, ya sé que esto es ley de vida, pero más bien es vida sin ley. Llueve, llueve y como siempre no hay gusto de todos. Llueve, llueve y mientras nos mojamos como tontos. Llueve, llueve y en un simple charco a veces. Hoy me he vuelto a despertar sin ti, puedo acostumbrarme. Lo que peor llevo es el olor de mi alma de jardín. Eras la flor más bonita de un jardín. Lleno de malejas y ortigas sin ti. Empezó pidiendo tiempo y el espacio que quería era casi exterior Ya sé que esto es ley de vida, pero más bien es vida sin ley Llueve, llueve, como siempre Llueve, llueve, y mientras nos mojamos como tontos Llueve, 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 sin flechar agua, a veces nos ahogamos ¡Vámonos! Vamos a ver ahora Si alguien dentro del público, sobre todo las chicas, no, sobre todo los novios de las chicas Se identifican con lo que vamos a decir ahora, yo creo que un poquito sí, un poquito Si soy cariñoso, dices que te hago bien Si me alejo un poco, ¿qué paso de ti? Si te hago un regalo, dices que te compro ahí Y si no lo hago, tengo algo por ahí Si miro a una chica, te pones de morroso Y si no me dices, deja de fingir El caso aunque nunca, se ha puesto de todos Siempre ¡Fuerte! Y como siempre, no ha puesto de todos Llueve, llueve Y mientras nos mojamos como tontos Llueve, llueve Llega un simple charco, a veces nos ahogamos Sobre Llega un simple charco, a veces nos ahogamos como tontos Pues es que facial Suprema Suprema Entonces Cólio